Bien, muy buenas a todos, que tal piñita, espero que estéis bien Y nada, que vamos a ver hoy en este vídeo Pues lo que vais a ver va a ser una partidita personalizada En la que estoy viendo el cuchillo en oro Ya sabéis que me saqué el cuchillo en oro en un Roat Tu Cuchillo que hice en directo En cuestión de 4 directos me lo conseguí sacar Y nada, lo que os quería enseñar es que El cuchillo conforme vas matando, si os fijáis conforme me saco un sanguinario Empieza a brillar un poquito en oro, vale Supongo que esto ya lo sabréis por vídeos de otras personas Pero bueno, en el cuchillo seguramente creo que no lo habrá visto mucha gente Así que es lo que os estoy enseñando Y bueno, estáis viendo que tengo el cuchillo ya que brilla un poquito Y de que manera se pone el cuchillo a brillar rosa Porque el cuchillo puede brillar de color así amarillo, como que el oro brilla Y luego hay una forma en la que brilla un poquito rosa, en plan todo fresco, vale Pues esto es cuando te sacas una super baja Una racha, una baja furiosa de esto de 4 bajas seguidas Ahora vais a ver como me saco una cadena de bajas y se pone a brillar de forma morada En el vídeo lo que quería probar también era si te sacabas una nuclear o una cadena O algo de esto, pues si brillaba más, si aprendía fuego o algo Y por lo menos en personalizada no pasa nada Supongo que evidentemente en online tampoco Y nada, vais a ver ahora como me saco la cadena de bajas Que aún no me la ha sacado Y que más, pues me queda muy poquito para tener el diamante del cuchillo Y para tener la materia oscura Yo creo que en cuestión de 3 o 4 días ya vais a ver vídeos con el cuchillo en diamante Y con el cuchillo en materia oscura Y viendo lo que hacen estos camoplajes Y después seguidamente, que es lo que más ganas tengo Vais a ver partidas en online con el cuchillo y con el tomacao Así que si os mola este rollito yo os recomiendo que os suscribáis al canal Porque prácticamente van a ver muy pocos canales de España que de habla hispana Que podéis ver esto Poco más señores Deciros que cuando me saqué el cuchillo en oro Los sanguinarios me los saqué súper rápido En el ROAD un cuchillo 4 Tenéis un directo de una horita más o menos Súper frenético en el que me saco partidazas Que justo cuando me saco el cuchillo al oro En esa partida me saco también el helicóptero de combate Me saco toda la racha, la verdad que no tiene ningún desperdicio Y recomiendo que vayáis a verlo Os lo pongo por aquí por sugerencias y demás Por si alguno tiene curiosidad Y poco más señores Si queréis seguirme a tope y ver todos mis movimientos De cuando hago directos De cuando subo vídeos De todas estas historias Tenéis mi Instagram y mi Twitter en la descripción ¿Vale? Mi Instagram es Raytomajao barra baja y reate Y mi Twitter es Raytomajao a secas ¿Qué más señores? Pues YouTube va muy mal últimamente Y lo que estoy haciendo es prácticamente no subir vídeos No me los curro en cuanto apenas ¿Vale? Me sale mal Pero hasta que esto no se arregle No voy a dedicarle mucho tiempo a YouTube Y lo que estoy haciendo es Dedicarle mucho más tiempo a Twitch ¿Vale? Aunque haya muy poca gente viéndome Prefiero dedicarle mucho más tiempo A una plataforma en la que va perfecta Bueno, como veis Ahí ya tengo Ya tengo el cuchillo brillando ¿Vale? Está bastante fresco Es una cosa que me flipa Y lo que estaba diciendo señores Hago directos Subiéndome Todas las armas a oro Consiguiendo los diamantes La materia oscura En Twitch prácticamente por la mañana Por la tarde Por la noche Seguramente cuando estéis viendo este vídeo Esté en directo Sí, ahora mismo seguro que estoy en directo Así que lo dejo en la descripción Por si queréis pasaros y echarle un vistazo Que estoy on fire Por lo menos me hago 6-7 horas al día mínimo De Black Ops 4 en directo Así que poco más chicos Esto es el vídeo de hoy Era un vídeo informativo Espero que os haya molado Gracias a todos Suscribiros Y hasta la próxima Chao